Tratar a los pacientes poniendo a su disposición todo el conocimiento y medios técnicos al alcance del hospital y hacerlo con calidad, buscando la excelencia. Se trata de un objetivo prioritario para Valdecilla, que está avalado por un gran abanico de certificados y reconocimientos de calidad, a los que desde hace dos años se añade el del sello QH de la Fundación Idis. Ahora, el hospital ha renovado este sello Quality Healthcare, y no solo eso, sino que ha subido dos niveles, consiguiendo el QH dos estrellas. Un espaldarazo al trabajo de los profesionales del hospital, volcados en ofrecer calidad también en tiempos de pandemia. En las situaciones de emergencia como esta que estamos viviendo, es más necesario que nunca tener estos sistemas que garanticen que incluso en las épocas más duras eres capaz de mantener una atención sanitaria de calidad para tus pacientes, y yo creo que eso es lo que está poniendo de manifiesto todo esto. Se trata de un reconocimiento objetivo que tiene en cuenta la cantidad de acreditaciones y certificaciones externas con las que cuenta el hospital, el número y alcance de los servicios que la sostentan y la trayectoria del centro. Poco a poco, además de mantenerse en el tiempo, vamos ampliándolo y extendiendo como una mancha de aceite por el hospital, de tal manera que cada vez el alcance y la implicación de los profesionales y los servicios es mayor.